Hola Tecnofanaticos, ¿cómo están? Soy José de Tecnofanatico.com y hoy les voy a traer el desempaquetado y el análisis de una batería externa para dispositivos como el iPhone, iPad y iPod Touch. La empresa es Jazz Mobile y el producto se llama Gun Max Duo. Vamos con el video. Aquí estamos con el paquete. Agradecemos a la empresa Jazz Mobile por enviarnos este producto para el respectivo análisis y vamos a ver qué es lo que nos están incluyendo dentro de este paquete. Hay varias cositas por acá. Tenemos la batería externa y acá tenemos algunas pieles de caucho que uno le puede adherir para mejor o mayor protección del producto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir la caja. Acá nos han mandado una tarjeta, acá vamos a retirarla para ponerme en contacto con la persona. Y ustedes pueden ver que al abrir aquí se encuentra esta batería externa. Y ahí ustedes pueden ver más o menos el uso que uno le puede dar. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar la parte superior y ver qué nos trae la caja. Ahí está. Ahí podemos apreciar que tenemos la batería. Tenemos una cajita adicional. Vamos a mover un poquito todo por acá y enseñarles a ustedes lo que nos trae por acá. Tenemos acá Me imagino que esto es para cargar USB micro USB y para cargar la batería externa. Y acá tenemos algunas tarjetitas, stickers, documentos, manual, garantía del producto. Lo que vamos a hacer es salir acá una de estas para que ustedes puedan ver. Vamos a retirar primero la batería. ¡Wow! Y vamos a hablar después de las especificaciones. Ustedes van a poder retirar esto de acá como ustedes pueden ver para que de esta manera puedan cambiar si gustan si no quieren más fashion Acabo de prender la batería ustedes pueden ver ahí que se está prendiendo. Ustedes van a tener acá varias pieles que ustedes pueden comprarlo adicionalmente ¿no? para poder decir la batería con el color que ustedes gusten. Por ejemplo acá tenemos rojo ¿no? Hay también azul vamos a ver ahí está es verdad vamos a abrir ahí tiene el azul y acá tenemos un color adicional que es amarillo. Entonces ustedes van a tener cuatro colores con los cuales van a poder vestir su batería externa ¿no? acorde con la ocasión el costo de este producto adicional es de 12 ahorita les digo es de 12 dólares con 99 entonces ahora sí lo que vamos a hacer es explicarles más o menos o darles las especificaciones del producto las especificaciones del GAN Max Duo son las siguientes esta batería externa doble viene con un cuerpo de aluminio en la parte superior y en la parte inferior también incluye dentro del paquete este protector contra caídas de caucho y ustedes van a poder también comprar adicionalmente los otros colores que tienen amarillo rojo y azul como les dije esto tiene un costo no de 12 dólares 99 es 12 dólares con 95 me he equivocado en el precio ustedes se van a encontrar con dos entradas dos puertos USB uno es de 2.4A y el otro es 1A el 2.4A es para lo que viene a ser dispositivos como el iPad y el 1A es para dispositivos como el iPhone o el iPod Touch ustedes se van a encontrar acá con la entrada micro USB para que puedan conectarlo directamente viene con el cable que lo incluye a su computadora para poder cargar la batería la batería es de 11.200 mil amperios ustedes tienen carga pero de sobra acá y las medidas son las siguientes es 11 centímetros por 8.3 por 2.7 centímetros y el peso es de 275 gramos el valor de esta batería doble Gammax Duo es de 129.95 dólares vamos a mostrarles a ustedes cómo funciona esta batería es muy simple en primer lugar vamos a protegerlo y como la empresa nos ha mandado varios protectores pues vamos a utilizar el de color azul acá tenemos que la instalación no es para nada complicada ustedes pueden ver simplemente lo jalan y eso es todo una vez que lo han colocado van a poder apreciar que todo calza muy bien este tiene los 2 puertos USB acá tenemos la entrada micro USB para poder cargar la batería conectándolo con este cales directamente a la computadora ahora lo que vamos a hacer es prenderlo y ustedes van a poder apreciar que se van a prender unas lucecitas que va a indicar cómo les va a ustedes con la carga y cuando menos lucecitas tengan pues tienen que estar atentos a que van a tener que volver a cargar esta batería de 11200 mAh lo que vamos a hacer es probarlo primero con el iPhone vamos a conectarlo al 1A al puerto 1A y acá tenemos el iPhone 4 bien protegido y podemos conectarlo ahí y ustedes pueden ver de que está cargando sin ningún problema la ventaja de esta batería que es de carga rápida eso me faltó informarlos a ustedes es de carga rápida así que rápidamente les va a cargar sus dispositivos acá también tenemos para lo que viene a ser el iPhone 5 vamos a conectarlo para que ustedes vean que es compatible también para el iPhone 5 ahí ustedes pueden ver ahí está cargando sin ningún problema y ahora vamos con el iPad acá tenemos el iPad y lo que vamos a hacer es cambiar de conector para que de esta manera pues me cargue en forma muy rápida la batería de el iPad y ustedes pueden ver ahí que también se encuentra cargándose la batería entonces con la batería de 11.200.000 tengan por seguro que van a poder cargar simultáneamente no tengan por seguro pueden cargar ustedes simultáneamente por ejemplo vamos a conectar esto acá y van a poder cargar simultáneamente dos dispositivos sin ningún problema ya sea su iPad como también su iPhone y ahí está ustedes pueden ver de que en ambos casos ambos dispositivos se están cargando no sé si van a dividir ahí están ambos dispositivos se están cargando a la misma vez entonces la verdad que es muy útil esta batería externa para dispositivos como lo que viene a ser el iPhone iPad iPod Touch ya saben en caso de que estén interesados debajo del video en la descripción va a encontrarse con el link o simplemente acá ustedes pueden ver el link de la empresa Jazz Mobile en caso de que ustedes estén interesados ellos también tienen estuches y un montón de accesorios para los dispositivos de Apple ojalá que les haya gustado este video no se olviden de hacer clic en el dedito para arriba no se olviden de suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo más información con respecto a tecnología celulares accesorios tabletas y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video chao gracias 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 Gracias.